y nos brinde algunas palabras. Maribel, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Inti, Majo. Pues igual, también emocionada porque por fin saldrán estos 10 cortos al concurso y los conoceremos todos. Y bueno, pues agradezco mucho. Y muy brevemente, nada más, me permito comentar que en estas elecciones que serán las más grandes de la historia, el Instituto Nacional Electoral a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica ha desarrollado un programa de promoción de la participación ciudadana que busca promover el voto razonado entre la población en general, pero con énfasis en las personas entre 18 a 29 años de edad. ¿Por qué en este grupo? Bueno, pues porque curiosamente existen datos de que las y los jóvenes que votan por primera vez tienen una participación más nutrida. Sin embargo, las estadísticas demuestran que hay un crecimiento importante en las tasas de votación en las personas de 20 a 29 años de edad. Adicional a estos datos y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 llevada a cabo en colaboración con el INEGI y cuya primera etapa de publicación ocurrió apenas en marzo pasado, más del 80% de las y los jóvenes está de acuerdo con la frase «el voto sirve para que haya un mejor gobierno». Demuestra su convencimiento sobre el papel relevante del voto en los asuntos públicos. El programa antes mencionado tiene dos objetivos centrales. Por una parte, se hace difusión de las medidas adoptadas por el Instituto para proteger el derecho a la salud y el derecho a votar el próximo 6 de junio. Y por la otra, se desarrollan procesos pedagógicos para que la ciudadanía tenga las herramientas necesarias para reforzar, reflexionar y evaluar los políticos clave en el marco del proceso electoral. En este sentido, es que gustosamente nos sumamos al proyecto que es de gran relevancia para abonar al cumplimiento de dichos objetivos. Voto por Porto, que desde sus talleres abordó temas en materia política electoral, esto para que los equipos participantes contaran con mayores elementos para llevar a cabo estas diez conmovedoras historias mismas que invitan y motivan a la red y sus labores. Es por ello que gustosamente nos sumamos y, bueno, pues aprovecho esta oportunidad para desearle suerte a todos los equipos y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Maribel. Pues sin duda, pues sí, este es también un ejercicio de educación cívica, de participación ciudadana, de entender cómo desde el cine podemos compartir estas historias y, bueno, para dar paso ahora vamos a conocer algunas, las siguientes tres historias que desde Nayarit, Oaxaca y el estado de San Luis Potosí vamos a presentar. Gracias, Maribel. ¿Tú quieres irte? a mí me gustaría ser chiquita para siempre. Bueno, ¡Gracias, Maribel. y, como las personas no le han dado a ti, 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 que se ha quedado en Argentina, en el fin. Desde ya hace varios años se ha empezado a planear la ciudad de una forma en la que se ha proyectado que se expanda hacia la Sierra de San Miguelito. Se dio un gran golpe político y de los interesados en desarrollar en esa zona. En términos políticos también es un símbolo de resistencia. Nunca te das cuenta que siguen ampliando casas y casas y casas por allá y es así, nunca les falta nada. ¿Qué tal? Estos tres cortos también. Impresionantes. Y bueno, nos acompaña también en esta tarde mañana en la presentación de Voto por Corto, el maestro Martín Faz, consejero electoral del INE. Muchas gracias y bienvenido, maestro. Majo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Cinti. Qué gusto estar con ustedes. Igualmente, maestro. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto. Bien, pues bueno, es un gusto acompañarles en esta presentación a nombre del Instituto Nacional Electoral. Estoy plenamente convencido de que la única forma de construir redes que tengan un efectivo impacto en el fortalecimiento de la cultura democrática es mediante la intervención activa y colaborativa con aliados estratégicos en la generación de mecanismos, espacios y acciones que fomenten la cultura cívica para la correspondiente apropiación y la reflexión del espacio público de nuestro país. Por ello, el proyecto Voto por Corto ha sido contemplado como un elemento clave del plan de implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica del Instituto Nacional Electoral, correspondiente a la línea de acción que consiste en la difusión, promoción, conocimiento y ejercicio responsable de los derechos humanos, mediante la generación de contenidos informativos propios, así como en la canalización de contenidos relevantes provenientes de los actores involucrados y aliados fundamentales a través de impulsar su presencia en medios tradicionales, en redes sociales y plataformas electrónicas para la realización de campañas que favorezcan la promoción de derechos y su ejercicio responsable. La colaboración de este proyecto con DOCS MX, Organizaciones y Fines del Lucro, que desde el año 2006 ha llevado a cabo el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, es entonces para el Instituto Nacional Electoral de primerísima relevancia. Lo que el INE busca con este proyecto colaborativo es el desarrollo de una campaña intensa con el tema Voto por Corto, como un programa de creación de cine documental que brindará herramientas con contenidos relativos al ejercicio de los derechos humanos, la cultura cívica, la participación ciudadana y la promoción de valores democráticos a través de tecnologías de la información y la comunicación, en este caso, por supuesto, a través del cine. La Estrategia Nacional de Cultura Cívica del INE, que impulsa este proyecto en colaboración con DOCS MX, surge como una propuesta de política pública del Instituto para impulsar un cambio en la cultura política de la ciudadanía que vaya más allá de la mera participación ciudadana en las elecciones, concibiendo dicho cambio cultural como un elemento esencial para consolidar el avance democrático y no verlo reducido a la asistencia en las urnas. El diagnóstico del cual se sostiene esta Estrategia Nacional de Cultura Cívica es aportado fundamentalmente por el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, una publicación del 2014, que manifiesta la debilidad de la cultura democrática de las y los mexicanos, que se expresa por medio de la distancia que le separa de los procesos de toma de decisiones acerca de la vida pública, de la desconfianza por el cumplimiento de las normas y del desencanto con los resultados entregados por las instituciones públicas. Tal diagnóstico es sostenido por una amplia literatura en ciencia política y sociología, entre otras, así como diversos análisis tanto nacionales y regionales, como el latinobarómetro, por ejemplo, y muy pronto conoceremos los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, que da continuidad al Informe País del 2014. Hoy, en medio del proceso electoral, nos encontramos en circunstancias de alta polarización política y social, por lo cual resulta aún más importante la construcción de espacios ciudadanos que propicien e incentiven la reflexión sobre los derechos políticos, los procesos electorales, la participación ciudadana y la democracia en un sentido amplio. Para llevar a cabo este proyecto, como ya lo han dicho tanto Majo como Inti, están 10 proyectos participantes del reto DOXMX, que también se priorizó con la descentralización de los proyectos. Ya hemos visto algunos y veremos en unos momentos más algunos de los trailers, muy interesantes todos ellos y que nos dejan con ese sabor de ver enteramente los cortos. Las ideas centrales para la creación de estos cortometrajes, en la línea de los objetivos generales de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica que busca impulsar un cambio en la cultura política de la ciudadanía, fueron el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en condiciones de equidad y libre discriminación y de violencia. Su participación en la vida pública es un elemento indispensable para el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo político, intelectual y social del país. Otro elemento fue la participación política de los distintos grupos originarios de nuestro país, las comunidades indígenas y afrodescendientes, así como su derecho al ejercicio de los derechos políticos electorales en contextos de equidad y no discriminación ya contribuir al desarrollo democrático del país. Otro de esos ejes fue el impulso a la participación política de diversos grupos en situación de vulnerabilidad, discriminación o exclusión. Y como ya lo señaló Maribel, también el tema del ejercicio del voto libre como un derecho universal de todos los y las ciudadanas, mediante el cual ejercemos nuestra soberanía e incidimos de manera directa en los asuntos públicos del país en un contexto de tolerancia, pluralidad y respeto a las diferencias. En conclusión, me complace hoy estar presente en el arranque de este proyecto y extiendo mi agradecimiento a nombre del Instituto Nacional Electoral, tanto a las y los participantes como a las instituciones aliadas en este proyecto. Y bueno, pues les invito a que veamos los cortos y a que voten por ellos y a que los difundan ampliamente. Maestro, muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy contentos por la diversidad, no solo de temas, sino que recorrimos toda la República. Entonces tenemos un abanico de pensamientos, de formas de ver las cosas y eso lo hace muy rico en esta ocasión este reto. Y como lo acaba de decir también, pues vamos a ver los siguientes teasers que son de la Ciudad de México también, Aguascalientes, Chihuahua y Nuevo León. La Ciudad de México La Ciudad de México ¡Gracias! 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 Como bien lo decías, Majo, no solo plantean una diversidad temática y geográfica, sino también diferentes aproximaciones narrativas en este ejercicio de fortalecer nuestra cultura democrática a través del cine documental. Y este proceso no hubiera sido el mismo sin la participación de generosos tutores que acompañaron durante todo el mes de marzo a los 10 equipos en las diferentes sesiones que tuvimos y que, pues bueno, que ayudaron mucho a diseñar los guiones y los argumentos y encontrar estas historias, sino también las narrativas que nos presentan. Y, pues, nos acompañan en este momento dos de nuestros tutores asesores. Quisiera presentarles a la cineasta Marcela Arteaga, directora del documental Guardián de la Memoria, que fue galardonado en 2020 con el premio Ariel a Mejor Largometraje Documental. Y que, pues bueno, participó junto con el maestro Juan Carlos Rulfo en este proceso creativo, ¿no? Y de encontrar y diseñar estas historias. Muchísimas gracias, Marcela. Muchísimas gracias por ser parte de este emocionante proyecto. Y bueno, no sé si nos quieras contar cómo sentiste. Hace rato mencionabas que odiaste los trailers porque ya querías verlos todos. Bienvenida, Marcela. Buenos días. Así es. Buenos días y muchas gracias. Al contrario, yo la verdad agradezco muchísimo haber sido invitada a esto, que me parece una, un increíble proyecto, porque sí pienso que el cine acerca como muy inmediatamente a, y reúne mucha, mucha gente. Entonces, me agradezco muchísimo. Fue un honor para mí y también fue un honor haber conocido a todos los integrantes de los equipos que ahora presentamos cortos. Y sí me parece importante mencionar que parece fácil, pero no lo es. Es decir, hay que primero como conceptualizar, reunir, bajar, cómo hacer, cómo ver la democracia sin que sea solamente lo que conocemos de ir a votar y tal, sino que hay toda una serie de otras cosas. Y bajar todo eso a un corto, pues es realmente una gran labor. Y me parece que lo que hicieron es un gran trabajo. No he podido verlos. Me encantará. Me muero de ganas. Ya quiero que sean, ya quiero que pasen estos nueve minutos rápidamente para verlos. Y sí, como le dije a Inti hace rato, odié los trailers porque quería verlos todos y no se podía hasta dentro de un ratito. Entonces, pues nada, felicitarlos a todos, a todos los que participaron. Felicitar, estoy segura de que todos los trabajos son excelentes. Y felicitar también a Inti y a su equipo porque siempre está pensando y planeando nuevas cosas, cómo acercar a unas personas con otras y cómo acercar al cine a todo el país y ahora pues a todo el mundo. Y bueno, y bueno, y también al Instituto Nacional Electoral por haber como permitido esto. Me parece una súper labor de parte de todos. Y ya quiero verlos. Yo también, yo también. Yo ya los vi, así que. Yo ya los vi. Tramposa. Yo ya los gané. Y bueno, este proceso también contó con la participación de dos admiradas personalidades del mundo de la academia y de la teoría democrática. Quisiera agradecer por este medio a la doctora Jacqueline Pechar por su participación en la sesión que nos impartió y que hablamos mucho de la participación ciudadana. Y ahora invitar aquí a que nos acompañe y brinde algunas palabras al doctor José Voldenberg, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Economía. Bienvenido, José. Gracias. Gracias a ustedes y soy de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Digo esto para que no me vayan a regañar ahí en donde trabajo. Bueno, primero que nada, felicitar a Inti, a Majo, a Dox, al INE por esta muy buena y pertinente iniciativa. En segundo lugar, a quienes han participado en ella, a los cineastas que han confeccionado estos diez cortometrajes, me da además mucho gusto que este proyecto recoja el producto del trabajo de gente muy diversa a lo largo y ancho del país. Es decir, que no esté centralizado. Y creo, al igual que Marcela, que lo que queremos es ya arribar al banquete, porque la botana solamente nos ha abierto el apetito y ojalá podamos ver inmediatamente estos cortos. Solo un comentario. Democracia y pluralismo llegan a ser sinónimos. En una sociedad compleja, masiva, contradictoria, desigual como la nuestra, palpitan ideologías, puntos de vista, intereses y hasta sensibilidades diversas. Y la única forma de gobierno que es capaz de cobijarlas y de ofrecerles un cauce para su expresión y su recreación es la democracia. Y creo que ejercicios como los que están llevando a cabo hoy resultan quizá más necesarios que nunca. Porque estamos viendo que desde el gobierno y desde la sociedad, esa verdad elemental no se entiende. Todavía hay quien quisiera alinear a un país como el nuestro bajo un solo discurso, una sola ideología, una sola organización, y que cree que una sola voz puede expresar a ese México diverso y contradictorio que todos conocemos. La democracia en ese sentido no es una opción más. Es la única opción que tiene nuestro país para que la diversidad que se expresa todos los días pueda recrearse, pueda convivir y pueda competir de manera institucional y pacífica. Todo lo demás no anuncia más que una operación que intentaría reducir esa diversidad a un solo mando. Y ojalá lo poco o mucho que se haya construido en términos democráticos en México logre resistir esas pulsiones y esas presiones. De nuevo, muchas felicidades a los organizadores de este evento, muchas felicidades a los creadores, muchas felicidades al INE, y ojalá ejercicios como estos se repitan y se expandan. Son, creo, muy necesarios. Felicidades a todos. Muchísimas, muchísimas gracias, maestro, por estas emocionantes palabras, por este gran mensaje que nos acabas de regalar. Yo suelo decir que en el cine, como en el campo, lo que se siembra bien, crece bien. Y yo creo que hemos sembrado una semilla que procuraremos abonar y regar y que de este voto por corto, esperemos no ser, que es el primero de muchas iniciativas y que, como bien dices, apunten a entender que la pluralidad sociedad es uno de nuestros grandes valores, ¿no? Que fortalecen la democracia y que todas estas pequeñas historias, pues, nutrirán las reflexiones que en conjunto como sociedad debamos hacer y tener, ¿no? Este concurso, esta iniciativa, pues, es una forma también de que nos permitamos hablar, ¿no? Y que el cine nos ayude a hablar y compartir estas reflexiones, abrir conversaciones, como se dice mucho ahora, ¿no? Y que, pues, bueno, que sirvan, ¿no? De mucho, ¿no? Y, bueno, pues, sin más, ya casi por concluir y nuevamente agradecerles, José, Marcela, consejero FAS, Maribel, nuestra presente, a Clemendo Lac, de la National Endowment for Democracy, la Fundación Nacional para la Democracia, que fue también un aliado muy importante en dar pie al poner la primera piedra de esta iniciativa. A, por supuesto, a todo el equipo del Instituto Nacional Electoral, de la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica, al maestro Roberto Eicher, al equipo de Comunicación Social, a todo el equipo de DOCS-CMX, que también, pues, ha sido tres meses de arduo trabajo y apenas comienza, porque yo siempre digo también que las películas no terminan cuando se acaban, empiezan cuando se empiezan a ver, ¿no? Y es ahora que es muy emocionante, pues, poder empezar, estar a punto de levantar el telón y que comience la función. Pero, bueno, vamos a dar unos minutos aquí adelante a algunas preguntas, si las hay en las redes sociales, que quieran compartir algunos mensajes, pero antes vamos a ver una pequeña pieza de un detrás de cámaras que prepararon el equipo de audiovisuales de DOCS-CMX para recordar los rodajes y el trabajo de todos estos equipos, a los que, de antemano, felicito, auguro muchísimas reproducciones. Y, bueno, Majo, no sé si quieres comentar algo finalmente. Pues, que la verdad yo estoy muy agradecida con los equipos, porque todos dieron el mil por mil para sacar estos cortometrajes en todo momento. Entonces, muchas, muchas gracias por haber entrado a este reto, por haberlo aceptado y por haber puesto el corazón y la cámara donde tenían que ponerla. Muchísimas gracias. Y, pues, vamos a ver este making con sus testimonios. Mi experiencia a realizar este documental fue muy enriquecedor, porque, pues, me doy cuenta de qué tanto desconozco también de mi propio estado, de sus formas de organización, mostrar estas realidades que pueden ser, pues, un ejemplo, ¿no?, o una forma distinta de organización. Me abrió los ojos a nuevas perspectivas y nuevas vivencias que yo desconocía aún siendo una persona trans. Me es sumamente grato el poder tener la oportunidad de usar el lenguaje visual para poder ayudar a darle justicia, a darle eco a las voces de la comunidad trans que durante muchos años han sido calladas. Este documental me ha permitido trabajar con las personas que más aprecio y a tocar los temas que más me gustan. Principalmente creo que nos dio la oportunidad de trabajar en nuestra organización horizontal, la misma que realmente vimos en los personajes. Esta vez, en Signos de Prudencia, he aprendido mucho de nuestro personaje que se llama Maleno, quien tiene una conexión increíble con la naturaleza. Y esta ha sido una experiencia para mí muy gratificante, porque he podido colaborar con mis amigos, hemos estado rodeados de la naturaleza, y hemos encontrado personajes extraordinarios. Y la verdad es una historia que va a conmover mucho a todas las personas, estoy seguro. Porque estamos dándole paso a algo muy importante en esta época, que es la inclusión de personas con discapacidad. Aunque haya dificultades, siempre hay que sobreponernos. Que las va a haber, ¿no? Porque justo la magia del documental es que no controlamos lo que pasa, lo que piensan nuestros personajes. Pues sucedieron muchas cosas que no habíamos previsto, pero creo que esa es la magia de hacer cualquier cosa creativa. La verdad es que conocí partes de una cultura que a pesar de estar tan cerca, desconocía completamente. Creo que podría abonar a que se rompan un poquito estas barreras culturales que existen entre pueblos originarios y el pueblo mestizo. Pues en primera es trabajar con un club muy fantástico, que llevamos dos años o tres años trabajando juntos, y pues fue una oportunidad de volvernos a juntar para un tema que nos interesa a todo el club de diferentes maneras. Las personas que salen en este documental, los que entrevistamos, están luchando por sus derechos. Al menos nosotros podemos rescatar del documental. Es que la humanidad es como se puede sentir a través de la pantalla. Fue muy divertido para mí como convertirme en niño y también tratar de convertir la cámara como en un juguete. Me hace mucha ilusión que ellos puedan verse con los ojos que nosotros los vimos y sientan amor por quienes son, por lo que pueden ser, por la casa donde viven. ¿Qué tal? Ya lo quiero volver a ver. Sin duda, el corazón de cada uno de los participantes, de cada uno de los equipos fue fundamental para estas historias. Si nos quedáramos a platicar lo que vivieron cada uno, estaríamos aquí dos horas de transmisión. Entonces, lo vamos a dejar así, pero la verdad es que todos hicieron un gran trabajo. Todas, todas y todes. Estoy muy orgullosa, muy contenta y muy feliz de que hayan participado en este gran reto, la verdad. De voto por corto. Y, pues, hemos hablado mucho de que vean los cortos y de que voten por ellos, pero no les hemos explicado cómo está la mecánica. Entonces, ¿cómo vamos a poder votar? ¿Cómo van a poder ver y votar por los cortos? Va a aparecer aquí la dirección de la plataforma. Aquí está. Qué bonito. Docs-enlinea.com. Aquí es donde van a poder ingresar y dándole conocerlos. Van a poder ingresar para ver todos los cortos que podremos dar aquí. Muchas gracias. Historias de la democracia y sus valores. Y aquí van a aparecer los diez cortos. ¿Cómo van a votar? Tenemos la facilidad de poder verlos. El público va a votar. ¿Quién va a ganar más bien? Perdón. El que más reproducciones, más vistas tengas. Es el verdadero ganador promediado, de alguna manera, con las estrellitas que vienen abajo. Ustedes van a poder ver en la parte de abajo que dice, tiene unas estrellitas. Ustedes le van a dar la calificación que considere a su favorito, ya sea de una a diez. Esperemos que a todos les den de cinco para adelante. Entonces, la mayor cantidad de reproducciones que tenga el corto será el ganador, el votado por el público promediado, con el que tenga mayor promedio de las estrellitas en la parte de abajo. También pueden compartirlo aquí en la parte de compartir. Van a poder compartirlo en diferentes redes sociales, desde Twitter, Facebook, mandar la liga por correo electrónico y también mandar la liga por el WhatsApp. Entonces, va a haber muchas formas de poder compartir estos cortos. Entonces, estamos seguros que estos cortos van a ser muy vistos en todo el país y en todo el mundo. Entonces, pues, compártanlos. Creo que es momento de que platiquen en familia, con los amigos. Siéntense a verlos. Es momento de platicar de democracia. Es un punto importante que debemos platicar, tanto en familia, con los amigos, con todos. Entonces, pues, aquí están los cortos. Esperemos que los disfruten. La verdad, son trabajos bien bonitos, con historias muy bonitas, y sobre todo porque son historias reales. Entonces, pues nada, a disfrutarlos. Y esperemos que los compartan mucho. Pues, muchísimas, muchísimas gracias, Majo. Muchísimas gracias a todas y todos los equipos. Felicidades a quienes nos acompañaron. Maribel, Martín, José, Marcela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y sobre todo a todas y todos ustedes que están escuchándonos y viéndonos en el Facebook o en el YouTube. Y, por favor, ayúdenos a compartir. Ayúdenos a que esta voz, esta potencia sea grande. Y muchas gracias a Eugenia, a todos los que están haciendo comentarios, Andrea. Pues nada, ustedes son nuestro mejor medio de difusión. Compartámoslo. Veámoslo, sobre todo. Veanlos de principio a fin. También tenemos hasta el 31 de mayo para votar el voto del público, como ya mencionaba María José. Pero también habrá un voto del jurado, un premio del jurado. Los premios se anunciarán el 30 de junio. En su momento anunciaremos el lugar, fecha y hora. Y, bueno, pues no queda más que despedirnos. Y ya, pues empezar a verlos. Yo ya me muero de ganas. Pues muchísimas gracias, Majo. Recuerden verlas y compartirlas. No, gracias a ti y a todo el equipo de Docs que está atrás y a todos nuestros invitados. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias.